Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto me llamo Ángela y antes de comenzar no olvides apoyarme con una suscripción. Hoy vamos a hablar de otra serie de abogados. Sí señor, pero cada serie tiene su toque diferente, ¿cierto? Esta es una serie de TVC que puedes encontrar en la plataforma de Netflix. Estoy hablando de Law School, conocido como Facultad de Derecho. Esta serie ha tenido altos índices de audiencia e incluso encabezó las listas de Netflix en todo el mundo. El inesperado asesinato de un profesor provoca el caos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Henku. Los estudiantes del primer año Kang Sul Ah y Han Chun se ven envueltos en el drama, juntos con el profesor de Derecho Penal Jang Chung-hun y la profesora de Derecho Civil Kim Yoon-soo. En el primer episodio sólo destacan las falencias de las leyes coreanas y cómo las personas pueden ser condenadas involuntariamente por delitos que no cometieron. Mientras los delincuentes reales quedan impunes. A pesar del hecho de que el primer episodio de la Facultad de Derecho está empañado por una inquietante línea de tiempo y demasiados personajes para conocer, tiene una trama interesante que va más allá de un asesinato de un profesor. ¿Por qué ver esta serie? Pues a mí me atrapó. Y eso que no sé de leyes y mucho menos coreanas. Porque no todas las leyes son iguales. Muchas cambian dependiendo del país. Fue que al principio atadugues de información te van a bombardear con jerga legal. Pero entiendes los casos y lo que está pasando. Llegué a pensar que esta serie sería algo como la ley y el orden, que iban a representar delincuentes y víctimas. Pero me sorprendieron con un asesinato dentro de las instalaciones de la universidad. Vemos un estudiante de bajos recursos becada. No precisamente por sus logros académicos, sino a través de admisiones especiales. Lucha con sus bajas notas y la presión de sobresalir. Este drama aborda casos similares a los crímenes de la vida real. La indignación por la liberación de Lin Meng-ho en el drama es similar a la indignación por la liberación de Joo Dun-sung, quien fue condenado por violar a una niña en el 2008. El caso es uno de los casos más infames de Corea del Sur. Do-sung solo fue sentenciado a 12 años de cárcel después de violar a una niña de 8 años y dejarla con daños físicos permanentes. Varias series han tomado como referencia a este caso de la vida real. Lo vimos en Taxi Driver, una serie que por cierto muy buena, y en Mouse. Otra que también es espectacular. Dejaré el link de esas dos series en la caja de descripción para que sepan de qué tratan. También se van a encontrar con abuso de cargo, manipulación, corrupción, presión por unas buenas calificaciones por parte de los papás, injusticias y pruebas manipuladas. Manejan mucho el cambio sospechoso como en Beyond Evil. Otra serie para recomendar y dejar el link en la caja de descripción. La facultad de Derecho es adecuada para aquellos que aman los dramas sobre Derecho y Justicia. Los fanáticos de Penthouse también podrían encontrar atractiva esta serie, ya que hay varias similitudes con estos dos dramas. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!